La República Árabe Saharawi, allá está su bandera, allá están sus muchachos. Le doy la palabra a Mohamed Sawi, de la República de Saharawi. Mohamed, con un aplauso al pueblo saharawi. Un abrazo para la revolución de Venezuela. Un abrazo desde aquí, para el comandante Hugo Chávez. Y un abrazo fuerte para Fidel Castro, allá en Cuba. El pueblo... El pueblo saharawi es un pueblo olvidado en la historia. El pueblo saharawi es un pueblo que sufre. Desgraciadamente, no está muy divulgada la información acerca de la lucha de un pueblo exiliado, gracias al hermano del pueblo y gracias al país de Argelia, que nos cobijan en sus territorios. Nuestro pueblo vive en condiciones difíciles, en el desierto, allá cerca de Tinduf. Yo invito a este pueblo de Venezuela, a Hugo Chávez Fría, a agradecerle infinitamente por defender la causa del pueblo saharawi, que es una causa justa por la liberación de un país también africano digno. Y gracias a todos ustedes, gracias al apoyo de todos ustedes, que yo creo que Sahara puede también tener su libre autodeterminación y puede también no ponerse más el traba de la ONU y del régimen de Marruecos, de seguir atrasando un referéndum de libre autodeterminación. Los invito a todos los jóvenes del mundo. Gracias a Fidel y estoy en primer año de prótesis. Y gracias a la revolución de Cuba. Muchas gracias Chávez por defendernos. Gracias. Gracias, hija. Gracias. Por favor, no olvides la causa del pueblo saharawi. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Si te mandas una foto para nosotros para llevarla allá al pueblo. Sí, una foto aquí, por favor. Y tenemos, además con Fidel aquí. Y con Fidel. Y la bandera. Y la bandera. Mira, más nada. Aquí. Por favor. Mohamed, Mohamed. ¡Viva la República Árabe Saharawi! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. La bandera. La bandera, y esta no es la tuya. Esa se la obsequiamos a usted para que la tenga como símbolo de amistad y hermandad entre nuestros dos pueblos. Conozcamos esta bandera. Una bandera de un pueblo mártir. Fue un pueblo de luchadores. Un pueblo de luchadores. Todavía estamos esperando un referéndum para nosotros poder retornar a nuestros territorios. Porque también en los territorios ocupados están día a día la gente de Marruecos, el gobierno de Marruecos maltratando a los jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros hermanos en los territorios ocupados. Y el mundo tiene que darse cuenta que es un pueblo justo, que es un pueblo que lucha por la determinación, que nosotros jamás ni en la historia ni en la realidad vamos a pertenecer a Marruecos. Porque somos un pueblo digno, valiente y un pueblo revolucionario también que luchamos por la hermandad de todos los pueblos juntos. Muchas gracias. Mira, Mohamed, un aplauso para este joven árabe saharawi. Sí, fíjate, como un aporte, lo que él dice es cierto, es necesario que tengamos más conciencia y solidaridad en todos los sentidos con el pueblo saharawi. Yo no he visitado la república de Saharawi, pero tengo el compromiso de ir. Pero sí he enviado delegaciones. El ministro Ramírez estuvo por allá. Tenemos estudiantes estudiando. Sí, hay unos estudiantes aquí. Y hemos estado modestamente cooperando. Viven en el desierto, perseguidos, perseguidos. Los echaron de su territorio, atropellados. Naciones Unidas tiene una decisión tomada. Marruecos se niega. Debemos difundir más la causa saharawi. Nosotros, como te dijo Fidel, yo te lo digo por Venezuela, estamos y estaremos siempre con la causa de tu pueblo. Con la causa de la liberación del pueblo saharawi. Y fin.